Sean todos bienvenidos a más un webinar promovido por SoftSpert. El evento de hoy presenta la gestión de la innovación del negocio con The Sign Thinking, fase empatizar. La presentación será realizada por Víctor Reina Vargas, ingeniero de sistemas por la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, Perú, y titular de WR y asociados. Profesional especializado en la transformación ágil del negocio. Deseo a todos un buen webinar. Hola, buenas noches y bienvenidos al webinar Gestión de la Innovación del Negocio, Design Thinking, fase empatizar. Este es el segundo webinar de la línea de webinar relacionados a la gestión de la innovación del negocio enfocado en la buena práctica del Design Thinking. Y el día de hoy vamos a ver de una manera bastante resumida y ejecutiva en qué consiste la fase empatizar de esta buena práctica. Mi nombre es Víctor Reina Vargas y yo voy a estar a cargo del desarrollo de este webinar. En esta lámina ustedes pueden encontrar un breve resumen de mi perfil profesional, las cosas en las que hoy en día me vengo inmerso y bueno, las actividades que usualmente estoy haciendo el día de hoy. Bien, entonces metámonos de lleno al tema del día de hoy. En el webinar pasado, en el webinar de Introducción a la Gestión de la Innovación del Negocio con Design Thinking, vimos que esta buena práctica consta de cinco fases que le permiten a una organización poder manejar de manera formal un proceso para innovar en sus organizaciones, innovar en el negocio. El día de hoy vamos a profundizar un poco más acerca de la primera fase, empatizar. Y en el webinar pasado hicimos mención a que cuando hablamos de la fase empatizar, este representa en el proceso de Design Thinking y en el proceso de innovación en general, el punto de partida que es crítico para esta buena práctica para esta buena práctica para el Design Thinking. Conocemos a nuestro usuario, comprendemos sus deseos, necesidades y objetivos en esta fase. Esta fase empatizar implica que observemos y que también nos relacionemos con las personas para poder comprender mejor dichos deseos, dichas necesidades y dichos objetivos y con ello poder diseñar soluciones que dejen de lado nuestras suposiciones, las suposiciones del negocio que muchas veces piensan y conocen a sus clientes y puedan diseñar soluciones y futuros servicios y productos a partir de las ideas que se vean recopiladas del usuario, que son ideas reales, que son insights, descubrimientos que van a permitir entregar algo que se acerque más a lo que los clientes necesitan y no a lo que una organización supone. Entonces, para poder profundizar un poquito más de manera ejecutiva en esta fase empatizar, esta es la agenda que vamos a desarrollar el día de hoy. Introducción a la fase empatizar, qué es empatizar en Design Thinking, cómo lograr un diseño más empático, haciendo partícipe a nuestros clientes en dicho proceso, métodos claves que van a hacerles de mucha utilidad cuando quieran enmarcarse y desarrollar esta fase y finalmente qué es lo que viene luego de la fase empatizar. Bien, entonces, introducción a la fase empatizar. Empatizar es la piedra angular de todo diseño que busca ser exitoso, porque el grado de comprensión y empatía que una organización tenga con sus clientes y usuarios va a determinar qué tan exitoso va a ser el diseño del producto o servicio de la oferta que finalmente dicha organización lance al mercado, lance a sus clientes y a sus usuarios. Hay muchas dudas que les surgen a una organización mientras está buscando poder diseñar un producto o servicio apropiado. La más común de ellas, si va a ser una solución apropiada y fácil de usar desde el punto de vista del usuario y que además pueda solucionar la problemática que tenga, la necesidad, deseo o expectativa. Otro interrogante que va a ser muy común es que si se va a perder, la marca va a perder una vez que lance su oferta al mercado porque nunca entendió realmente lo que el cliente quería, lo que el usuario necesitaba. Y esta es una situación que muchas organizaciones han atravesado en algún momento de su vida, de su ciclo de vida. Por ese motivo es que es sumamente importante que la oferta que lancemos, sea producto o sea servicio, en etapas previas cuente con un diseño que parta de lo que el usuario realmente necesita y no de su posición de la organización. Esto con el fin de garantizar que cuando esa oferta sea lanzada realmente tenga una aceptación por parte del usuario y no solamente a partir de sus posiciones hechas por la organización. Entonces, para poder buscar un lanzamiento de oferta exitoso a partir de un diseño exitoso, las organizaciones tienen que tener una mentalidad de Design Thinking que como vimos en el webinar pasado, busca lograr diseños exitosos. Lo cual en el ámbito de la buena práctica de Design Thinking es crucial porque adoptar una mentalidad de esta naturaleza implica tres cosas importantes. Que una organización construya empatía con sus usuarios en cada oportunidad de diseño que tenga, de cada lanzamiento de una oferta, oferta innovadora. Que conozca dicha organización a sus usuarios y entre ellos sus puntos débiles para que la oferta pueda reducir o eliminar esos puntos débiles y satisfacer sus necesidades, deseos o expectativas. Y finalmente, la organización debe utilizar dicha empatía que tenga con sus usuarios para poder tomar decisiones de manera objetiva y realista en cuanto a diferentes iniciativas de diseño que pueda tener y cuál de ellas va a tener la mayor probabilidad de éxito cuando, luego del proceso de ejecución y desarrollo, lanza una oferta al mercado que sea aceptada por sus usuarios, que sea aceptada por sus clientes. Entonces, definamos brevemente qué es la empatía. La empatía es la capacidad que tiene una persona o una organización de ponerse en el lugar de otra persona para ver el mundo a través de los ojos de esa persona. La empatía, entonces, es a menudo lo que nos va a impulsar a tomar medidas y desde el punto de vista organizacional a lanzar una oferta, producto o servicio innovador. ¿Por qué? Porque si nos ponemos en el lugar de nuestros usuarios y vemos el mundo a través de sus ojos, vamos a saber y vamos a conocer lo que sufren o luchan de cara a satisfacer alguna necesidad en particular. Y al hacer ello, vamos a empatizar con la situación que ellos atraviesan. Y eso nos va a obligar a buscar que ayudarlos de alguna forma en términos de negocio a través de una oferta innovadora que podamos lanzar. Por ese motivo es que los diseñadores que buscan lanzar productos o servicios innovadores necesitan empatizar con los usuarios para que de esa forma puedan tomar un curso de acción correcto de cara al diseño de alguna innovación, producto o servicio que busque finalmente el objetivo de tener aceptación una vez que es lanzado el mercado a los clientes, a los usuarios. Por ese motivo es que es clave comprender a nuestros usuarios. Comprender cómo se sienten ellos, nuestros usuarios, nuestros clientes cuando interactúan con una oferta. Bien. Por ejemplo, el diseño web de este sitio evoca sentimientos de frustración o realmente se sienten los usuarios muy cómodos haciendo uso de este sitio web. o qué emociones experimenta nuestro usuario cuando está navegando por alguna nueva app que estamos lanzando. Entonces, clave, muchachos, empatizar es comprender a nuestro usuario de manera objetiva y no a partir de suposiciones que muchas organizaciones hacen cuando buscan poder diseñar una nueva oferta, un nuevo producto, un nuevo servicio. Entonces, aquí el mensaje de cara al diseño de una nueva oferta, no supongan, comprengan a su usuario. ¿Cómo es que empatizar encaja en el Design Thinking? ¿Dónde encaja? Bueno, como ya lo hemos podido ver en el webinar anterior, y al comienzo de este webinar, la fase empatizar es el punto de partida para cualquier proyecto de diseño que busque lanzar al mercado una innovación en cuanto a producto o en cuanto a servicio. Y en términos del Design Thinking, es la fase 1 del proceso. Comenzamos a ejecutar la buena práctica del Design Thinking por la fase de empatizar. Y durante esta fase, el diseñador debe pasar un tiempo fructífero conociendo al usuario, sus necesidades, deseos y expectativas. Y no solamente conocerlas, sino entenderlas y poder estructurar un juicio apropiado que le permita a ese diseñador o diseñadores poder bosquejar una oferta, una nueva oferta, innovadora oferta, producto o servicio, que satisfaga finalmente dichas necesidades, deseos y objetivos. Pueda vencer alguna problemática que tenga el usuario de cara a alguna realidad en particular, algún sufrimiento o alguna insatisfacción. Y con ello, poder ganar adeptos a nuestra oferta, a nuestra organización. Y entregarle a nuestros usuarios experiencias que sean memorables. Y que precisamente es lo que permite que dichos usuarios continúen con nosotros. Entonces, en esta fase, en empatizar, los diseñadores o el diseñador va a observar y va a relacionarse con las personas, con estos usuarios, para poder comprenderlas a un nivel psicológico y emocional. A ese nivel llega el empatizar cuando estamos buscando poder entregar algo innovador. Y algo que también es sumamente importante que ustedes entiendan, yo lo mencioné hace unos minutos, pero es importante que nuevamente lo entiendan, no deben suponer. Muchas organizaciones pueden inclusive grabar en piedra la afirmación de que conocen a sus usuarios y a sus clientes, cuando en realidad no es así. Y si ustedes piensan que es así, revisen lanzamientos previos que sus negocios hayan hecho en cuanto a servicios o productos y evalúen cómo les fue. La realidad versus lo que suponían al comienzo del diseño del proceso, de esa oferta, de ese producto o ese servicio, cómo pensaban que les iría. Y es que es muy natural que los demás piensen y sientan lo mismo que tú en situaciones particulares. Y eso los lleve a desarrollar una oferta en base a lo que tú supones, yo supongo, y no necesariamente a lo que realmente quieren, al público objetivo al cual pretendes hacer llegar tu oferta. Por ese motivo es que suponer que yo pienso y siento lo que otros necesitan, no siempre es el caso. Y por ese motivo es que para empatizar con nuestros usuarios, debemos suspender momentáneamente, por lo que dure el diseño de nuestra oferta innovadora, nuestra propia visión del mundo. Y podamos ver, y podamos ver dicho mundo a través de los ojos de nuestros usuarios. Para que de esa forma podamos sentir lo que ellos sienten, podamos sufrir lo que ellos sufren, y contra ello propongamos soluciones innovadoras y que finalmente va a aterrizar en una oferta, producto o servicio que realmente les sea de utilidad a esos usuarios. Entonces, es hora de dejar de adivinar y recopilar insights, descubrimientos reales sobre nuestros usuarios a partir de nuestros usuarios. Y eso va a implicar que nuestro proceso de diseño, como parte de un proceso más grande de innovación, sea más empático. Entonces, ¿qué es un diseño empático? Implica diseñar una nueva oferta, producto o servicio, a partir de las necesidades reales de nuestros usuarios, y no los supuestos que podamos hacer nosotros a partir de la creencia de que conocemos realmente a nuestros usuarios. Ahora, ustedes pueden decir, pero Víctor, nosotros sí creemos realmente que conocemos a nuestros usuarios. Bien, entonces, contra hechos objetivos, deberíamos, pues, evaluar dicha sentencia. El conocer a nuestros usuarios no es solamente una cuestión subjetiva, debe aterrizar en artefactos objetivos, documentación, estadísticas, comparación de resultados, etc. Eso es lo que va a permitirles a ustedes poder dilucidar si realmente como organización conocen o no a sus usuarios. Ok, regresando. El objetivo, entonces, de la fase de empatizar es que como organización podamos identificar de manera objetiva y realista las necesidades y los comportamientos de los usuarios. Por ese motivo es que es fundamental para un diseñador que distinga objetiva y realistamente lo que la gente dice que haría en una situación determinada y lo que realmente hace. Y esa es la mejor manera de poder conocer mejor a nuestros clientes, saber lo que realmente sientan, piensen y desean. Y es que muchas veces pasa que los usuarios pueden tener hábitos o deseos que desconocen y que los llevan a ejecutar algo, a hacer algo muy diferente a lo que dijeron y que el diseñador debe observar y debe identificar. Y de esa forma hacer que su proceso de diseño sea más empático con el usuario al cual se pretende poder entregarle en el futuro alguna oferta que satisfaga sus necesidades. Entonces, ¿cómo ser un diseñador más empático para poder conocer mejor a nuestros clientes y en base a ello diseñar y desarrollar una oferta que realmente satisfaga lo que ellos necesitan? Entonces, todo profesional que está involucrado en el arte del diseño, en el mundo del diseño, perdón, debe dominar el arte de la empatía. Y sí, la empatía es un arte que se puede ir aprendiendo y en la medida de la experiencia podemos ir empatizando de manera más cercana a lo que realmente el usuario quiere y necesita. Y es que muchas investigaciones indican que la empatía no necesariamente es un rasgo que nosotros como personas lo tenemos como parte de nuestra personalidad. Lo que no necesariamente es malo porque si no lo hacemos con empatía pero la empatía debe ser parte de un proceso de diseño exitoso que busca ser exitoso entonces eso nos lleva a pensar que la empatía puede aprenderse y mejorarse. Pero surge una interrogante ¿Cómo podríamos nosotros como diseñadores y en general como personas que somos partícipes del proceso de innovación de nuestro negocio convertirnos en diseñadores más empáticos? Entonces vamos a hacer mención de algunas prácticas actividades y consejos como ustedes le quieran denominar para buscar ser diseñadores más empáticos como parte de nuestro proceso de diseño. Uno Practica la empatía en tu vida diaria. Un diseñador puede volverse más empático haciendo que ciertas actividades empáticas sean parte de nuestra vida cotidiana porque finalmente es como una suerte de músculo debemos flexionar y entregar a nuestro músculo de empatía esta experiencia para que haga de nuestra personalidad a la empatía uno de sus elementos conformantes. Entonces algunas cositas que podríamos hacer es observar a los que nos rodean y empatizar con cómo podrían sentirse frente a alguna situación que pudieran estar viviendo. Mientras más practiquemos esto más fácil nos va a hacer a nosotros poder ponerse en el lugar de dichas personas de dichos usuarios como parte de nuestro proyecto de diseño. El segundo punto es el poder de las expresiones faciales. Las expresiones faciales reflejan lo que otra persona pudiera estar sintiendo frente a alguna situación en particular y eso nos va a ayudar a poder entender qué es lo que está experimentando sufriendo viviendo. Según la Universidad de California imitar las expresiones faciales desencadena en el cerebro de quien observa dichas expresiones diferentes centros emocionales los que va a permitir poder empatizar mucho mejor con la persona a la cual observa y poder comprender qué es lo que pudiera estar atravesando y que origina que tenga dicha expresión facial. Esto es muy importante poder en nuestro ser disparar dichos centros emocionales porque permiten entender a los clientes a los usuarios a las personas mucho mejor que si simplemente los observamos. Entonces un consejo para poder hacer uso de esta segunda práctica este segundo consejo es que cuando conversemos y observemos a nuestros usuarios intentemos imitar las expresiones faciales que puedan tener en su momento. Tres asume la mentalidad de un principiante lo que se traduce en escucha y no juzgues dejemos de lado como hemos mencionado antes cualquier suposición que tengamos dejar de lado esas suposiciones va a ser muy crítico cuando se trate de construir empatía con nuestros usuarios y con nuestros clientes está claro que todos venimos con cierto bagaje ideas preconcebidas nuestras ideas preconcebidas así como experiencias y errores sin embargo y ustedes pueden revisarlo esto con una simple buscada en internet no necesariamente los diseños que han partido de hechos supuestos han logrado lanzar ofertas que hayan sido asumidas por nuestros clientes aceptadas por nuestros usuarios y es más suponer como parte de nuestro proceso de diseño va a dificultar va a dificultar a la organización que hace ello tener capacidad de generar empatía con sus usuarios por ese motivo es que es sumamente importante que suspendamos nuestros propios juicios y suposiciones y comencemos a escuchar y relacionarnos de una manera estructurada con las personas a las que queremos hacer llegar nuestra innovación producto o servicio claro siempre que busquemos que sea exitoso llegado al momento bien entonces mucho ojo con esto y finalmente cuatro presta atención al lenguaje corporal de la persona a la que estamos observando y a la que estamos buscando imitar hay mucho que deducir del lenguaje corporal de una persona o de una de una pose de una posición de brazos de alguna expresión facial algún comportamiento que pueda tener su cuerpo entonces es importante que un diseñador que busca ser empático aprenda a estudiar e interpretar estas señales porque le va a dar mucha información de cuál es la reacción de un usuario frente a alguna propuesta afirmación lanzamiento de parte de nuestra organización hacer ello y prestar atención al lenguaje corporal va a permitirte ser un diseñador más empático con los usuarios que al final va a ser muy importante cuando estemos buscando entregar una oferta luego de su diseño que busque ser exitosa entonces qué métodos claves podríamos seguir nosotros como diseñadores y en general en nuestro proceso de diseño de nuestros negocios para buscar que la empatía pueda desarrollarse con pie derecho en nuestras organizaciones el primer método sería llevar a cabo entrevistas de empatía las entrevistas de empatía es una forma de generar la empatía con nuestros usuarios la clave de este método es que se realice de manera estructurada perdón es estructurarla como una conversación abierta no dirigirla a partir de una lista establecida de preguntas lo que puede ser algo amenazador para la persona que está siendo entrevistada sino simplemente dejarla hacer y que hable y que opine y que diga bendiga y maldiga acerca de nuestra oferta nuestros productos o servicios el objetivo de estas entrevistas de empatía es descubrir la mayor cantidad de información posible de nuestro usuario y no confirmar o negar alguna noción preconcebida por parte de nosotros nuevamente dejemos de lado nuestras suposiciones y es muy importante que durante estas entrevistas de empatía preguntemos constantemente por qué a nuestros usuarios incluso si ya conocemos la respuesta a dicha pregunta otro método es la inmersión y la observación debemos observar a nuestros usuarios en acción en los entornos en donde naturalmente ellos se desempeñan o ante situaciones que son particularmente comunes en su día a día debemos poder realizar acciones que nos permitan poder meternos en su mundo y poder observarlo y cosas que podríamos hacer para facilitar esa inmersión observación es poder fotografiarlos o grabarlos en vídeo porque eso nos va a permitir obviamente con su consentimiento poder identificar mientras están en acción necesidades motivaciones o desafíos que van a servirnos de mucho van a ser insights para nosotros para poder bosquejar diseñar una innovación que pueda ayudarlos que pueda tener aceptación cuando estas en el futuro sean lanzadas existen muchas formas de poder observar a nuestros usuarios por ejemplo traerlos alguna sala en particular de nuestro negocio y poder observarlos mientras interactúan con el producto o servicio que buscamos lanzar a futuro y ver cómo es que responden a dicha interacción o también podemos pedirle que ellos mismos puedan mantener a su propio ritmo diario algunas fotos o videos durante un periodo de tiempo para poder conocer cómo es que reaccionan frente a situaciones en contacto con la oferta que estemos diseñando lo importante en este método es que nuestros usuarios puedan interactuar con nuestra oferta diseñada de la manera más natural posible para de esa forma poder conocer su reacción frente a lo que como oferta estamos pensando lanzar tercer método enfocarnos en nuestros usuarios extremos cuáles son nuestros usuarios extremos los que nos aman o los que nos odian así de sencillo poder prestarle mucha atención a dichos usuarios extremos van a ayudarnos a replantear el problema y a descubrir nuevas ideas nuevas necesidades nuevos insights porque las necesidades de estos usuarios extremos sea que nos amen o sean que nos odien están amplificadas y nos van a poder ayudar a identificar insights descubrimientos que no necesariamente tiene el grueso de personas que aceptan aquello que lanzamos por ejemplo en el gráfico que ustedes pueden ver en el lado derecho bueno si bien está el inglés de cierta forma es fácil poder entenderlo los mientras los usuarios del centro que son quienes aceptan en promedio nuestra oferta productos o servicios validan dicha oferta los usuarios extremos que nos odian o que nos aman nos permiten poder identificar insights descubrimientos nuevas ideas para hacerlas parte conformante de nuestra oferta y que muchas veces es lo que inclina la balanza a nuestro favor o a favor de las organizaciones que han tomado en cuenta a dichos usuarios extremos estos usuarios extremos quieren menos o más de algo para resolver los problemas que lo aquejan y poder identificar eso nos va a servir a nosotros como negocio poder encontrar soluciones a problemas existentes en dichos usuarios extremos a diferencia de los usuarios promedios que simplemente aceptan nuestra oferta y la usan como parte de su día a día otro método es que tengamos curiosidad constante es importante que consideremos constantemente el que el como y el por qué del comportamiento de nuestros usuarios el que se refiere a los detalles de lo que ha sucedido cuando un usuario ha interactuado con una oferta nuestra el como forma parte de la manera como el usuario ha procedido en dicha interacción y finalmente el por qué hace suposiciones de nuestra parte a partir de la observación que hayamos tenido con el usuario de una manera estructurada de sus motivaciones y emociones es muy importante que este marco el marco qué, cómo y por qué nos ayude porque nos permite traducir las observaciones que hagamos sobre nuestros usuarios en motivaciones que deben volcarse en nuestro proceso de diseño y en general innovación para poder lanzar una oferta que sea más cercana a lo que nuestros usuarios realmente necesitan cuanto más reflexionemos a partir de este marco qué, cómo y por qué más vamos a sentir empatía con nuestros usuarios y lo que es más importante aún diseñaremos algo que sea más cercano a lo que ellos realmente necesitan y el último método es hacer uso del mapa de empatía que tiene una estructura gráfica similar a lo que ustedes pueden ver sobre el lado derecho en este mapa en este formato con lo que hayamos hecho anteriormente buscaremos volcar visual y colaborativamente las diferentes ideas e insights que hayamos podido identificar a partir de la inmersión y la observación de nuestros usuarios este mapa de empatía es una herramienta que se usa para articular todo lo que hemos aprendido de nuestros usuarios para de esa manera en nuestra organización crear una visión compartida objetiva y estructurada de las necesidades de nuestros usuarios y poder tomar decisiones de manera documentada de manera real y objetiva desarrollar mapas de empatía va a requerir considerar a nuestros usuarios en diferentes perspectivas en relación a por ejemplo lo que dice y volcaremos aquellas citas basadas en lo que ha dicho nuestros usuarios en lo que piensa pensamientos probables de nuestros usuarios pero no a partir de sus posiciones sino a partir de lo que hemos observado lo que el usuario hace acciones concretas que lleva a cabo nuestro usuario y finalmente lo que el usuario siente las emociones experimentadas por nuestro usuario cuando como parte de nuestro proceso de diseño ha tenido contacto con nuestra oferta y como es que ha reaccionado frente a ella ok estos métodos ustedes pueden usarlos como parte del proceso de diseño que actualmente puedan estar siguiendo en sus organizaciones porque va a permitirles a ustedes contar con un diseño que sea más cercano al usuario sea más empático y cuyo resultado les va a permitir a ustedes en el diseño de sus productos o servicios tener en cuenta no solamente lo que el usuario pueda estar opinando sino también de manera objetiva lo que siente desea sufre y como nuestro diseño de la oferta o producto que podamos lanzar en el futuro buscará satisfacer esa frustración esa necesidad ese deseo o expectativa entonces ya para finalizar este webinar que viene luego de la fase empatizar en el mundo del diseño del diseño con empatía hay una máxima que es muy importante que ustedes puedan tener en cuenta durante la búsqueda de entregas de experiencias memorales a partir de diseños que sean empáticos con nuestros usuarios esta máxima dice la gente olvidará lo que dijiste y lo que hiciste pero nunca olvidará cómo los hiciste sentir esta máxima es muy importante que ustedes puedan asumirla porque en general lo que nos dice es que si el usuario tiene experiencias memorables con nuestra oferta nunca olvidar esa experiencia memorable o ese sentimiento memorable excepcional que atravesaron a partir de lo que nosotros como organización les entregamos y eso nos habla de experiencias positivas algo que hicimos mención en la serie de webinars que lanzamos anteriormente de gestión de la experiencia del cliente y que ustedes pueden acceder haciendo uso de nuestro blog que ustedes pueden encontrar en la parte inferior de nuestras notas para crear experiencias positivas y que los usuarios puedan sentirlas y hacer que permanezcan con nosotros debemos comprenderlos debemos comprender a nuestros usuarios entonces ahí ustedes pueden darse cuenta que hay un enganche entre el mundo de la gestión de la experiencia del cliente y la gestión de la innovación del negocio con el Design Sync encontramos un primer enganche que es fundamental que ustedes puedan no solamente reconocer sino también llevar a la práctica porque va a permitirles a ustedes entregar y a sus negocios entregar experiencias positivas a través de una innovación centrada en el usuario y aquí otro enganche tanto la experiencia del cliente como la innovación del negocio como parte de nuestro proceso de transformación digital y que también en su momento hemos realizado webinars a respecto y que también pueden encontrar haciendo clic en el blog que aparece en la parte inferior entonces la clave para diseñar con empatía es generar empatía y por ese motivo es que como parte de nuestro proceso de innovación y mejor si hacemos uso de la buena práctica el design thinking es el punto de partida para cualquier proyecto de diseño que estemos pensando comenzar a ejecutar y que juega un papel en un mundo más grande que la experiencia del cliente y su gestión y que a su vez es algo de un mundo más grande que es la transformación digital y la gestión que hagamos sobre ello entonces muchachos procedamos con lo que hemos aprendido y con lo que también aprendamos de nuestro cliente porque después de la empatía vas a seguir con tu proceso de innovación y que de cierta forma es lo que pautea el design thinking a partir de sus cinco fases en función de lo que hayamos aprendido en la fase de empatizar debemos seguir con nuestro proceso de innovación en función de dicho aprendizaje que básicamente se traduce en conocer de manera estructurada objetiva y realista a nuestros clientes lo que viene a continuación es que nos metamos más en el proceso de innovación y a partir de lo que hemos aprendido en empatizar ideemos soluciones creemos prototipos y realicemos pruebas sobre dichos prototipos pero algo muy importante recordemos si estamos haciendo uso del design thinking como parte de nuestro proceso de innovación en nuestro negocio no es lineal podemos regresar y es más yo soy más contundente debemos regresar debemos hacer iteraciones porque lo que hagamos en cada etapa siguiente va a permitirnos mejorar algo que no hayamos tenido en cuenta en alguna fase previa y que nos da la oportunidad de poder hacerlo ok muchachos este es el fin de nuestro webinar del día de hoy como les mencioné estamos iniciando esta serie de webinar en cuanto a gestión de la innovación del negocio con design thinking entonces esperamos poder continuar con su participación en los siguientes eventos en donde vamos a mostrar de manera ejecutiva cada una de las etapas propuestas por la buena práctica del design thinking en nombre de soft expert agradezco la presencia de todos los que participaron en este evento si usted tiene alguna pregunta sobre el tema entre en contacto con el presentador a través de su correo electrónico visite nuestro sitio web y tenga acceso a otros webinars ebooks y artículos sobre este tema conozca también las soluciones de soft expert para la gestión integrada del cumplimiento la innovación y la transformación digital gracias por su atención y hasta la próxima oportunidad